Con el antecedente de haber organizado los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, el gobernador de Jalisco, Emilio González, y el CODE presentaron oficialmente la candidatura de Guadalajara para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Pudimos vivir muy de cerca el desarrollo de nuestros atletas e insistir en construir una cultura de la vida y no de la muerte, del deporte y no de las adicciones, de la convivencia y no de la violencia. Sí, les sirvieron los Panamericanos a Jalisco. Guadalajara es una ciudad que cuenta con la infraestructura suficiente para albergar un evento de talla mundial como son los Juegos Olímpicos Juveniles. Guadalajara compite contra Buenos Aires, Medellín y Rotterdam, Holanda principalmente.